Hola Homes, hoy creo que grabaremos otra partida de Clash Royale Les vengo a presentar la cuenta de mi hermano, me la presto Ya que le salió una gran oferta, ya que llegó a Arena Legendaria Y en Arena Legendaria le dan esta oferta Cofre, ah no, celebra tu llegada a Arena 9 Que te dan un cofre legendario, 1200 gemas y 100.000 monedas por 169 Y le conviene ya que le van a dar una legendaria y aparte con la 100.000 se puede comprar este minero Que también es legendaria y no la tiene aún Y vamos a ver que tal nos va, vamos a canjear el código primero Vamos a ver, ya canjeamos el código, vamos a ver que tal Vamos a ver que le dan, ya le dan el cofre legendario Le dan el mago de hielo que lo puede mejorar al nivel 2 Ya nos aumentaron las gemas y el dinero Ahora vamos a comprar ese minero que nos hace falta Bueno mi hermano Vamos a comprar el minero Compró el minero Y ahora ya puede mejorar su legendaria, creo que con el dinero la puede mejorar Vamos a ver, vamos a ver cuánto le piden para mejorar a su mago Le piden 5000 para mejorar a su mago al nivel 2 Pero bueno Vamos a abrir esto a ver si le dan algo Ya que a mi en un cofre de coronas me dieron al chispitas, al famoso chispitas No lo pude grabar ya que la abrí, no me lo esperaba, nunca me había dado una carta así Y la regué, no lo pude grabar pero tomé la foto y después se lo enseñaré en otro video ya probando la carta Espero les haya gustado el video, ya saben que si les gustó, manete arriba y estaré Y regalaré una tarjeta de Google Play Si llega a este video Bueno si llega, si llego a 150 suscriptores La regalaré, la referaré Espero les guste el video Adiós Homs Que onda Homs De nuevo a mi cuenta Ya que a mi hermano le dieron el mago para mejorarlo Yo les quería contar que a mi me dieron al chispitas Me dieron ese chispitas en un cofre de coronas Que se me hizo sorprendente No me lo esperaba y no lo pude grabar ya que nunca me esperé que me saliera en un cofre de coronas Pero hoy se los quiero enseñar, la verdad no lo sé usar Vamos a ver que tal nos va Voy a cambiar que este vale por 6 Y que más me vendría a cambiar Es que no sé, no sé, no sé Es que tengo mi deck volador pero no creo que ahí serviría casi Que sería este No sé si así funcione Vamos a ver si así me funciona Si no tenemos que hacer un cambio Vamos a comenzar Vamos a ver que tal es chispitas Bien aquí Comenzamos Tener cuidado, me salió el chispitas En principio pero no sé No sé si lo lanzo o no No lo he usado Creo que en esta arena ya no es No, ya no es tan útil Qué rayos cofre Creo que el chispito no le hace nada a esa torre La regué, la regué, la bajaron demasiado Y otra vez No importa, vamos a que no nos va a hacer nada No importa, vamos a calmarnos Está bajando demasiado con eso No nos lo esperaba No les dañan el chispitas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a calmarnos Creo que va a lanzar el gigante Vamos a hacer muchas frases Que puede la dor No importa No importa, no importa Seguimos nuestros ataques Espero lo dañe más Lanzamos A hacer chispitas No importa No importa Creo que va a hacer demasiado daño Creo que si le dan Queda demasiado daño Les pido los hilos Les pido los gárbaros Bueno, después hemos barbaritos Puedo un ataque Ahora hay manos Que esto no importa Que la tarde les pido Los hilos O sea, a hacer chispas No se deramaba a este lado No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Poco a coger bien Mi corre, que los cogeros realmente señalizan Me va de nuevo No importa, no importa, no importa Toque, tambien toca, aguantando que esto Poco a coger, aguantando que esto Me va de nuevo a su corre Voy a tomar espatóricamente para que no No me explique nada Aguantando, aguantando, con eso hay que aguantar Me va a coger, me va a coger, aguanté lo que pude No puede hacer más esto Voy a echarnos otra Tengo la ultima ya Un chocero, no puede ser Que hay mal los choceros Vamos a tranquilizarlos Vamos a... Este busque el árbol Vamos a probar ese chispito, lo tengo que probar No compara sin grabar No compara sin grabar No compara sin grabar Oh, rayos, vean su corre infierno No puede ser No puede ser Todas traen su corre infierno porque si no no pueden subir, no puede ser Esto lo ha ido a las dos y... Es un gigante yo creo. Ahí va. Vamos a ver si me interesa más de ahí. Vamos por este lado. Todo nada. Todo nada, todo nada. Vamos vamos vamos. Vamos vamos vamos. Hacemos más daño. Cuento otro disparo. Disparo otro disparo. Dimos más daño nosotros. Vamos bravo, vamos bravo, vamos. Vamos bravo, vamos. Este dragón realmente es muy... muy bueno. No puede ser, se lo está probando la partida. Ya también falta, se trae un poco la partida. No hemos visto demasiado bien. Se apriete. hay que defender bien se me va a caerle con la partida se me va a caerle y se me va a caerle se me va a caerle con la partida no se si se grabó si que se trabó pero tenemos que ganar las tres copas pero a la mala suerte que se me trabó no importa usamos el chispito y el baby dragon que realmente nos hicieron un gran favor nos ayudaron demasiado bueno ya saben que si les gustó estas partidas de clash royale se pueden suscribir dale a la manita arriba me ayudaran demasiado y espero les haya gustado aunque no puedo usar mucho el chispitas realmente se me dificultó espero subir un video con cartas legendarias ya que ahorita tengo cuatro que sería tengo a mi a mi dragón de lava tengo 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 al chispitas al mago de hielo y al baby dragon el baby dragon en verdad me ha ayudado demasiado a subir ahorita bajo un poco de copas ya que he estado jugando con el chispitas realmente no me acomodo no se ni como usarlo si ustedes me recomendarían como usarlo me gustaría que me comentaran o me dejaran una descripción de sus videos o algo así para saber ya que no no me hallo con el con el mago con el chispitas este deck también me ha ayudado demasiado lo he ido mejorando poco a poco como lo pueden ver no lo ataban tan alto pero varios no tienen defensa contra aéreos y es demasiado bueno y efectivo el próximo video mejor se los enseño para que lo vean y este me falta mucho mejorarlo lo estoy usando de práctica en mi clan lo estoy usando así en batallas para que vaya acomodando creo que fue el que ganó el torneo y realmente si es bueno se los recomiendo esto lo deben de checar y probar bueno hasta ahorita vamos bien recomendaciones para el canal me gustarían ya si les gustó el video manita arriba gracias por todo su apoyo que me están brindando y ya saben que si les gusta que abra cofres de de mi hermano o cosas así ahorita estaba jugando y le dieron un mágico después de que compramos el el paquete jugó una y le dieron un mágico vamos a ver si le dan algo bueno yo creo que lo voy a traer al canal espero les guste adiós comis claro y le dieron un mágico y le dieron un mágico le dieron un mágico